Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Arranca el grupo A, fue transmisión de Viajando por el Fútbol, abría la cuenta Dudú de penal para Brasil, que es el primer clasificado del hexagonal, lo iba a empatar en el segundo tiempo William López, de primera definía la altura del punto penal, partido jugado en el estadio monumental, pero dos minutos más tarde, golazo de Riquelme Marinho, para adelantar a la verde amarela, y después el centro, y como quien no quiere la cosa con la cintura, definió a Ryan, fue victoria 3-1 de Brasil sobre Colombia. Por el mismo grupo ganó Chile 2-0 frente a Uruguay, ay, 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 el argero uruguayo definía a Jales a los 33, y después llegaría el segundo, el centro, y la cabeza en el segundo palo de Román, victoria 2-0 de Chile sobre Uruguay. La tabla Brasil 7, clasificado del hexagonal, Ecuador 4, Chile 3, Colombia y Uruguay con un punto. Por el grupo B, goleó Paraguay, sí, 4-0 a Perú, primera victoria Villalba a los 38, abrió la cuenta para los guaraníes en el segundo tiempo, llegaría el jugador de Guarani, precisamente Miño, para hacer primero este gol, y después definir mano a mano, ya goleaba Paraguay a Perú que no tendrá Mundial, y este golazo demora, fue 4-0 de Paraguay frente a Perú. Mientras que en un partido importantísimo donde iba el arquero de Bolivia, acomodaban la pelota que daba contra pierna, solo David Martínez, y la figura que tiene el avino tinto abría la cuenta a los 8 del segundo tiempo. El partido se fue con el estadio George Capwell del Emelec, para que después, a los 16, el hijo de la figura, Juan Arango, anote el segundo, victoria importantísima de la vino tinto, Argentina 6, Paraguay-Venezuela 4, Bolivia 3, Sierra Perú con un 0 punto. Esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Ceo Subayos.